falsa religión lo que el niño adoptó lo que te sale por el tirabuzón oh mira esa travesía de allá yo lo miro voy a besar le mamaré la embarga y también le daré acción fatal a lo bandam yo te voy a penetrar pero antes a las iglesias voy a acabar y el oro del ring vino hacia mi y nos fuimos por gate a un jadon sin train tú me querías coger yo te quería pagar para desaparecer la borrachera del viernes nadie me la va a perdonar esta vez déme la ruina otra vez para desaprobar falsas religiones en Madagascar y ese hombre que batajera en los misiles va a llevar desde Tel Aviv a mi corazón a un raquítico bulldozer yo te quería poseer pero el VIH me ganó esta vez mira como es dolorida mira como es la falsa imagen de ese hombre esta vez te prometen buenas pisos de alquiler no te dan más sitios que un alfiler falsas religiones y profeta ya no está coges a mi mujer de Azerbaiyán falsas religiones me miran así con desprecio porque yo soy el continuo soy el cuantum mental que te va a acabar en la boca mi amor o donde no estás soy el continuo mental que acabará con las fuerzas religiones y Heidegger viene a tomar en la loca no te dan más no te dan más no te dan más no te dan más eso es que te dan más